Y tenemos en línea a un ya conocido de nuestro programa, que está en la ciudad de Clorinda, le agradecemos por estos minutos que nos concede. Pablo Lunati, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás viejo? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, y bueno, queriendo saber en esta nueva temporada tu opinión sobre este nuevo River que ha armado Marcelo Gallardo con estas incorporaciones, y bueno, ¿cómo viste el arranque del campeonato? No, bueno, no hemos jugado, no hemos empezado, el equipo es un equipo que te da un montón de expectativas, hay un montón de esperanzas, hay un montón de cosas, es un juego que tiene que estar en la pelota, ¿no? Bueno, no hemos empezado bien, no hemos empezado bien, Unión nos superó, jugó muy bien, Unión jugó como si estuviera jugando en la final del mundo, vamos a ver ahora, no sé cuándo juega Unión, o de mañana, hay que ver si juega de la misma manera, porque a River le juegan de otra manera, esa es la realidad, y nada, me parece que las incorporaciones fueron buenas, puede venir alguien importante mañana pasado, no sé, tengo muchas esperanzas en el equipo y me parece que está como para grandes cosas, con el técnico que tenemos, ¿no? Sí, sí, sobre todo, uno confía más que en los jugadores, yo creo que confiamos en nuestro técnico, ¿no? Que ya ha dado muestras suficientes de lo que es, ahora tiene más plantel, tiene más banco, y eso quizás le facilita un poco más el trabajo de lo que tuvo que hacer el año pasado, con todos los percances que tuvo por la pandemia, por el virus, por las lesiones y demás. Sacándote un poquito de lo que es River, ¿cómo ves los arbitrajes? Entonces, vos que fuiste ese árbitro, ¿cómo estás viendo el arbitraje argentino? El arbitraje general mal, en los últimos 5 o 6 años es complicado. Más allá de River, más allá de, no me importa, te hablo en general. Sí, sí, yo te hablo en general, no estoy hablando contra River. Más allá del club y esas cosas. Pero bueno, no hay una buena conducción, no hay alguien que se siente que muestre videos, no hay alguien que muestre videos, no hay alguien que de repente le diga a la gente que se me corta porque hay poquita señal acá. Pero es como que no está bien, no está bien River, no está bien el arbitraje de ese sentido. No está bien, yo creo que está pasando el peor momento en los últimos 20 años. No tengo ninguna duda. Pablo, Daniel Galazo, te saluda. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Te quiero hacer una pregunta bien futbolera, más allá de River, como integrante del mundo del fútbol que sos. Llamó la atención, tres casos, o sea, por lo menos a mí me llamaron la atención, que hace mucho no se daba en el club argentino. El caso de Gusto, sin Independiente, el caso de Rolizer y de Angileri, nuestro club. ¿Qué rol juegan los, según tu criterio, y lo que conoces del tema de los representantes, de los jugadores en esta toma de decisiones que, por ejemplo, en un jugador como el Generi, que era tenido en cuenta por lo que se supo hasta por la selección, deje seis meses en el aire estando en una institución como River Plate, percibiendo, yo creo que ingresos más que razonables, será cuestión, yo eso no lo voy a discutir, pero, ¿influye el representante en esta toma de decisiones que a veces uno puede considerar como contraproducente para la propia carrera del futbolista? La realidad es que, a ver, yo no me meto en las decisiones de cada uno, tanto sea de los jugadores como de los representantes, es un problema de ellos. Lamento que el turco, si bien Benja es un chico de club, es un chico de club, ya Benja había tenido problemas para hacer el primer contrato en River. Si ustedes se acuerdan, en el 2019, 2018, 2019, hizo su primer contrato, y ya el representante ya estaba tratando que no filmara. También es un poco en la mente del jugador, ¿no? Porque la realidad es que yo le digo a mi representante flaco, arregla con River porque quiero arregla con River. Sí, ahora volvieron a tener problemas otra vez. Ahora bien, ahora bien, el turco hizo otra cosa. El turco es un tipo grande, yo calculo que debe tener algo seguro, seguro para entre los seis meses, me llamo, o para entre los cuatro meses. No lo sé, debe tener algo seguro. Porque si no, comparto con vos, ¿eh? Comparto con vos. No sé si hay un contrato acá en Argentina, o en Sudamérica, sacando a unos equipos de Paraguay, o la Liga, de Quito, o cualquier equipo brasileño que te pague lo que te pague arriba. River paga muy bien, al día, lo debe. Pero bueno, yo te calculo que el turco con 28 años debe tener... El turco con 28 años debe tener algo guardado. Y es respetable, ¿no? Es respetable, yo no tengo críticas hacia eso. No, no, obviamente que... Obviamente que me hubiese encantado, y me hubiese encantado que firmara con nosotros. Pero tampoco lo voy a criticar porque decidió, o su representante... Su representante decidió ir a Juan a otro lado. Es un tema de él, ¿no? Pablo, nada para dejarte seguir disfrutando ahí en Clorinda. ¿Cómo, de las incorporaciones que hizo River en este mercado de pases, cuál crees que es la que más beneficio, la que más rédito le puede dar a Gallardo, y obviamente al equipo, ¿no? Sí, me parece que... ¿De tu hija de futboliza? No, me parece que Barco... Me parece que Barco es distinto. Bueno, con Juanfer me dio una hermosa relación, y obviamente que me pone muy contento de la escuela. Pero más allá de eso, me parece que... Me parece a mí, ¿no? Que Barco va a ser la diferencia. Ya me... Me ha recordado mucho a Ortega, Barco. Este... Pero bueno, después tiene que entrar a la pelea, y después hay que jugar, hay que competir, hay que jugar. Bueno, Pablo, la verdad que te agradecemos estos minutos que nos has concedido, y... seguir disfrutando... de este viaje que está... Está hermoso. Está hermoso. Cada vez que veo acá, la veo distinta... No sé, tiene como algo diferente. Está muy bien. ¿Vas a cruzar? ¿Vas a cruzar el Paraguay, Pablo? Vengo, vengo. Vengo allá. Vengo allá. Ah, bien, bien. Hermoso paisaje. Hermosa. Sí, muy bien. La verdad que está muy linda. Está muy linda. Tiene una... Tiene... Cada vez que veo, está pintadita de una manera diferente. Tiene una arregla a las calles. Bueno, voy a comer asado ahora. La próxima... La gente de los muchachos de acá, me invitaron a comer asado. Así que... Nada. Venía como un asadito. ¿Te crees? No te podés quejar. No, me atienden bien. Me atienden bien. Tanto del lado del Paraguay, como del lado de acá. De Formosa me atienden muy bien. Y la verdad que la gente... Es más agradable. Es más agradable, mucho más agradable que nosotros la gente. Más amable, más respetuosa. Es otra gente, la gente del interior. Sí, sí. Yo creo que vive menos tensionada que lo que vivimos nosotros acá en Buenos Aires. La gente del interior es diferente. Tiene otra vida, más tranquila, y te trata de... Bueno, Pablo, te dejamos seguir disfrutando. Muchísimas gracias y nos estamos hablando en cualquier momento. Abrazo enorme para ustedes. Que la pasen lindo. Muchas gracias. Abrazo. Pásala bien. Gracias.